Si te digo esto es porque te quiero, mire, ese hombre no te conviene, Rubí, escúchame, por favor ¿A ti qué te importa lo que me conviene? Lo único que importa es que yo sea feliz con él, ¿me escuchaste? Y ya, por favor, déjame, déjame Mi amor, mire lo que te preparé, un rico desayuno ¿Está listo? Sí, ¿te amas? ¿Pero qué es eso, Rubí? Yo no como esa clase de desayuno Ay, amiga, yo no quiero regresar con Franklin, él no es mi tipo, pero David sí lo es Ay, tú siempre haciendo lo que te da la gana, por eso estás como estás Bueno, amiga, mejor me voy porque David es muy celoso, es capaz de salir a buscarme Fue un gusto verte, amiga Chao Te quiero mucho ¿Me cuidas? Chao Chao Así que te me largas de aquí Por favor, David, no me bote Por lo menos déjame recoger mis cosas ¿Qué cosas si no tienes nada? Te vas así como viniste sin nada No, David, por favor Eso es lo que se merece mujeres así como tú ¡Cállate! Rubí Sala Ya basta, Franklin, ya basta ¡Ya basta! Déjame en paz, ¿que lo entiendes? Ya estoy harta de vivir en esta miseria Por eso me voy con David Porque él sí me va a dar la vida que yo me merezco Mira, Rubí, si yo te he dado todo ¿Qué más quieres, Rubí? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Me has dado todo? ¿Qué me has dado? Lo único que me has hecho es una mujer infeliz Al tenerme aquí donde no merezco vivir Mira, Rubí, yo te prometo que todo esto puede cambiarme por sí Te prometo que voy a conseguir otro trabajo Para dar todo lo que te mereces Tú no vas a conseguir un buen trabajo No sabes hacer nada Eres un pobre pago que no sabes nada de la vida Mira, Rubí, yo te prometo que sí Si te digo esto es porque te quiero Mira, ese hombre no te conviene, Rubí Escúchame, por favor ¿A ti qué te importa lo que me conviene? Lo único que importa es que yo sea feliz con él ¿Me escuchaste? Y ya, por favor, déjame, déjame Por fin pude deshacerme de ese hombre Vámonos, mi amor No quiero volver nunca más en mi vida a este horrible lugar Hace mucho tiempo que tú debiste haber hecho esto Conmigo vas a ser la mujer más feliz del mundo Te juro que nunca te va a faltar nada Lo sé, mi amor Ya, mi amor Ya, mi amor, ya voy Cuállate que tengo hambre Está Oye, mi amor Mira lo que te preparé Un rico desayuno ¿Ya está listo? Sí, toma ¿Pero qué es eso, Rubí? Yo no como esa clase de desayunos Pero, amor Apenas vamos viviendo unos días y no sé lo que te gusta Mira, Rubí Si vas a seguir así, mejor te voy a mandar con ese inútil desposo que tenías Que me vienes a hacer esas porquerías No, mi amor Te prometo que no vuelve a pasar Mira, quiero que me laves toda esta ropa de nuevo Que está todo sucio Pero, mi amor Si esta ropa ya laves Solo está de plancharla ¿Pero cómo va a estar lavado esto que está sucio? Lava de nuevo, por lo menos hazlo bien Está bien, mi amor Haré lo que tú digas Espero que esta vez sí lo hagas bien Así no me sirves para nada Y puedo preguntarte a dónde te vas tan perfumado Rubí, a ti no te voy a hacer darme explicaciones Ya deja de estar preguntando tanto y Ponte a arreglar ese desastre que está ahí Si Mi amor, mi amor, ¿cómo estás? Sí, hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ando pensando mucho aquí últimamente. ¿Y por qué? Estoy aquí acostado pensando en ti. No sabes cuánto te extraño. Yo también, mi amor, te extraño mucho. Ya quiero verte, quiero estar contigo siempre. Y mi amor, ¿cuándo nos mudamos? Muy pronto, mi vida, solo dame unos días más, ¿sí? Está bien, mi amor, pero solo unos días. Ya sabes que te he dicho que estoy cansada de estar solita. No quiero vivir solita. Vas a ver que cuando estés conmigo, vas a ser la mujer más feliz del mundo. No te preocupes. Seguro que sí, mi amor. Bueno, mi amor, entonces te regalé. Entonces, ¿qué haces? Ya. Ya, mi vida, yo también te mando muchas visitas. Espero que tengas un lindo día. Cuídate. Chao. Chao. David, eres un descarado. Mientras yo paso haciendo los oficios de la casa, tú te pasas conversando con tus amantes. ¿Pero tú quién te crees que eres? Yo soy la hembra de esta casa y hago lo que se me da la gana. ¿Para eso querías que venga a vivir contigo? ¿Para tratarme de esta forma? Mira, yo no te obligué a nada. Si tú viniste es porque quisiste. Claro, porque tú me tenías ilusionada con tus falsas promesas. Por lo menos Franklin sí me respetaba, no como tú, aunque no tenía dinero. Entonces, ¡lárgate de aquí! Que no pienso estar contigo mientras te la pasas pensando en otro hombre. Eso tú dices porque sabes muy bien que yo no voy a ir detrás de él, después de todo el daño que le hice. Mira, cállate, yo te callo o te me laves de aquí. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola Rubi, soy Franklin. Mira, te llamo para contarte que ya conseguí un nuevo trabajo. Ahora sí puedo darte todo lo que antes no te pude dar. Oye, Franklin, ¿tú no tienes un poquito de dignidad? Por favor, ya deja de estarme rogando. Yo no voy a volver contigo así seas un millonario, ¿escuchaste? Mira, Rubi, todo este tiempo sin ti ha sido lo peor que me pudo haber pasado en mi vida. Ya, por favor, mira, déjame en paz. Yo soy feliz con David. En alas. ¡Eres una cualquiera! Yo sabía que tú tenías un amante. No, era Franklin. Él me llamó para decirme que vuelva con él. Mira, Rubi, si te la vas a pasar así hablando con tu ex, es mejor que te largues de la casa. Ay, mi amor, por favor, no te pongas así. Mira, que no es nada. Y si quieres, ahorita mismo cambio mi número de teléfono. Pero ya no estés así. Acá de decir mentiras que ya me tienes harto con lo mismo de siempre. Y mira, escúchame bien que estoy a nada de botarte de la casa. Mi amor, perdóname, no volverá a pasarte, lo juro. Entonces ponte a limpiar todo esto que la casa está sucia. Está bien. ¡Pero muévete! Ay, amiga, ¿cómo estás? Hola, los tiempos de nuevo, amiga, ¿cómo te va? Pues, yo también, ¿sabes? David me busca pelea por todo. Y lo peor es que anda buscando mujeres en la calle. ¿Puedes creer? Ay, amiga, te ha dicho que busques un buen trabajo. Y dejes de ser dependiente de él. Ay, amiga, como que si fuera fácil encontrar trabajo. ¿Vas? Eh, yo sé que es un poco difícil, pero si lo intentas lo van a lograr y puedes alejarte de él. Ay, sí, lo he intentado, ¿sabes? Pero David es muy agresivo. ¡Ay! A veces pienso que tú tienes la culpa. Por favor, tuviera Franklin. Tiene un buen hombre. Y todo por tu capricho. Ay, Franklin. Franklin me tenía viviendo en ese horrible lugar. Yo no me merezco eso. Por lo menos con David tengo comodidades. Franklin ahora tiene un buen trabajo. Y la verdad, no sé por qué tú sigues con David. Ay, amiga, yo no quiero regresar con Franklin. Él no es mi tipo, pero David sí lo es. Ay, tú siempre haciendo lo que te da la gana. Por eso estás como estás. Bueno, amiga, mejor me voy porque David es muy celoso, es capaz de salir a buscarme. Fue un gusto verte, amiga. Chao. Te quiero mucho. Cuídate. Cuídate. Chao. 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 David, David, ¿qué significa esto? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo pudiste hacerme eso, David? ¿Sabes qué? Lárgate de mi cuarto que no tienes derecho a reclamarme nada. Ese también es mi cuarto y no tuviste el derecho de hacerme eso. ¡Pero es mi casa! Así que te me largas de aquí. Por favor, David, no me botes. Por lo menos déjame recoger mis cosas. ¿Qué cosas si no tienes nada? Te vas así como viniste, sin nada. No, David, por favor. Es lo que se merecen mujeres así como tú. ¡Cállate! ¿Cómo puedes hacerme eso? David, por favor. No, no, te me... Te me largas, te me largas. No, David. Te me largas. ¡No, David! 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 Muy buenos días. Soy el propietario de esta empresa que viene por trabajo. Sí, pero ahora ya no me interesa. ¿Y entonces a qué vino? Bueno, ahora me interesas tú. Franklin, ¿podrías perdonarme todo lo que te hice y regresar conmigo? Podríamos ser felices. Rubí, ha pasado mucho tiempo. Te pedí que regreses conmigo, pero sin embargo me volviste a rechazar una y mil veces. Pero, amor, nunca es demasiado tarde para perdonar. Perdóname. Mira, Rubí, no te guardo rencor. Hace mucho tiempo que ya te perdoné, pero la verdad ahora tengo una familia y soy muy feliz con ellos. Entiendo, Franklin. De verdad lo siento mucho. Me tengo que ir. Por favor. Nunca abandones a tu pareja en momentos difíciles, pues la vida da muchas vueltas y no sabes si mañana te puedas arrepentir.